Habéis oído hablar de la Smash Burger, que está tan de moda, pues vamos a llevarla a otro nivel. Y vamos a hacer una Smash Chori Burger. Vas a coger un chorizo criollo, importante, no una salchicha ni otro tipo de chorizo, un chorizo criollo. Le vas a cortar la piel y vas a sacar toda la carne que tiene dentro. Pon un poquito de aceite de oliva virgen extra en un plato, colocas la carne, le das vuelta y la vas aplastando hasta que se forme una especie de hamburguesa. Ponle un toque de pimienta negra y te vas directo a la plancha. Bien caliente la pones, coges el plato y aplastas muy bien, que se quede totalmente smash. Tiene que quedarte una pieza de carne súper finita. Vas a coger ahora el pan, lo abres al medio, le pones un chorrito mínimo de aceite de oliva virgen extra y lo pones a tostar. Mientras tanto vamos a preparar la salsa perfecta para el Chori Burger. En este bote tengo orégano seco, unas 4 o 5 cucharadas. Y vas a ponerle un ajo muy bien picadito, súper fino. Lo metes en el bote, ves controlando la carne, que no se te queme. Cuando veas que ya está medio lista, le das la vuelta. Pica también un montón de hojas de perejil, súper finito. Vas a coger ahora el perejil, le vas a poner un buen toque de sal por encima. Vas a seguir picando un poquito más. Y lo vas a echar dentro del bote junto con el orégano y el ajo. Ponle un toquecito de comino y una buena cucharada de ají molido. Este ingrediente es imprescindible. Un chorrazo de vinagre el que tengas, pero si lo haces con modena verás que queda increíble. Y para terminar, un montón de aceite de oliva virgen extra. Te tiene que quedar una salsa liquidita y muy sabrosa. Remueve bien y si ves que se queda seca, le echas un poquito más de aceite. Pégale un meneo y lo tienes. Cógete ahora una manzana, te cortas un trozo y vas a cortar con piel y todo, la manzana bien lavada, laminitas muy finas. Vas a cortar también dos o tres tomates cherries, también en luchas finas. Y atento porque se acerca al final. Vas a ir ahora a la hamburguesa, vas a coger la tapa de arriba, se la colocas encima y te la traes para aquí. Importante que utilices la tapa de arriba y verás ahora por qué. Vas a coger esta, que es la de abajo, y la vas a pasar por todo el juguito que ha dejado la hamburguesa. Y la vas a seguir tostando un poquito más. Entonces, cógete una lechuga, descoge dos o tres hojitas bien ricas, de las más verdes y crujientes. Cógete la otra tapa y sigue muy atenta al orden. Tienes que colocar esta tapa, un poquito de chimichurri. Sí, esto es chimichurri, es la salsa que no podría faltar en un choripán, versión Jimsy Style, pero chimichurri. Le pones un poquito por encima, que haya de todo por todo el pan. No te dejes ni una sola esquina sin salsa. Vas a colocar trocitos de tomate, también por todas partes. Vete ahora con la manzana, unas hojas de lechuga, ciérralo con la otra tapa y la hamburguesa, y lo tienes. Super Smash Choriburger. Increíble. Super Smash Choriburger. 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 Super Smash Choriburger.